La Lola Flore La Lola Flore Sarita Montiel jubila, de luto quedó el cumple Los años no perdonaron ni al viejo matriz salen Tipi tipi tin, tipi tipi tin, este es el tanguillo que bailamos por aquí Tipi tipi tin, tipi tipi tin, este es el tanguillo que bailamos por aquí En este rincón del mundo, todo coraje y valor Nació que la suplantaran, dicen que soy la mejor Tipi tipi tin, tipi tipi tin, este es el tanguillo que bailamos por aquí Tipi tipi tin, tipi tipi tin, este es el tanguillo que bailamos por aquí Tipi tipi tin, tipi tipi tin, este es el tanguillo que bailamos por aquí Tipi tipi tin, tipi tipi tin, este es el tanguillo que bailamos por aquí Tipi tipi tin, tipi tin, este es el tanguillo que bailamos por aquí Gracias por ver el video